La malaltia que no va a piu' un día, voy a andar bien, voy a andar bien de qua, pero no es insoló tanto a ti. Será imposible que se guancó a ti, pues será una malaltia que no va a piu' un día, voy a andar bien, voy a andar bien de qua, pero no es insoló tanto a ti. Será imposible que se guancó a ti, pues será una malaltia que no va a piu' un día, voy a andar bien, voy a andar bien de qua, pero no es insoló tanto a ti.